Te pregunto si me amas y no dices nada Ese silencio como hiere mi alma Si te propongo, vamos a caminar De nuevo te excusas, hoy me siento cansado Y busco motivos para justificar esa tu actitud En realidad no hay la verdad, ya no me quieres tú No quiero perderte, yo quiero tenerte aunque ya no me ames No me apartes de tu vida, por favor Déjame contigo, aunque sea con mentiras Déjame contigo, no me saques de tu vida Déjame contigo, déjame ese consuelo Lejos de ti, te juro yo me muero Déjame contigo, aunque sea con mentiras Déjame contigo, te ruego vida mía Con todos tus engaños yo te perdonaría Pero por favor, no me apartes de tu vida Te pregunto si me amas y no dices nada Ese silencio como hiere mi alma Si te propongo, vamos a caminar De nuevo te excusas, hoy me siento cansado Y busco motivos para justificar esa tu actitud En realidad no hay la verdad, ya no me quieres tú No quiero perderte, yo quiero tenerte aunque ya no me ames No me apartes de tu vida, por favor Déjame contigo, aunque sea con mentiras Déjame contigo, no me saques de tu vida Déjame contigo, déjame ese consuelo Lejos de ti, te juro yo me muero Déjame contigo, aunque sea con mentiras Déjame contigo, te ruego vida mía Con todos tus engaños yo te perdonaría Pero por favor, no me apartes de tu vida Y con caliente Para bailar, para gozar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!